Música Aquí en la laguna hay tanto apoyo a la cuarta transformación Porque aquí hay el recuerdo siempre del general Lázaro Cárdenas y su repartición de tierra Música Aquí hay el recuerdo de la lucha por el agua, por la democracia Y hoy me siento orgullosa, privilegiada de estar al frente de usted Muchas gracias de verdad por este enorme y gran recibimiento que me han dado Música 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 Música